hola amigos, gracias por acompañarme hoy en un nuevo perfume y hoy traemos una casa de perfumería muy especial porque su perfumista trata principalmente de transgredir lo que son un poquito esas normas establecidas dentro del mundo de la perfumería y tiene perfumes sumamente especiales distintos transgresores que desde luego si podemos decir que hay una casa que puede gustarte muchísimo o detestarla al máximo se trata de esta casa de odryu perfumes así que bueno yo os voy a enseñar mirad me mandaron aquí unas muestras citas que iremos conociendo y unas tarjetas bueno aquí vemos a su perfumista que desde luego busca transgredir tanto con sus aromas con sus perfumes aquí tenemos la forma de algunos de sus perfumes y bueno pues la imagen no también es parte de lo que es el artista y qué es lo que nos quiere contar con su obra y dentro de lo que es el mundo de la perfumería vosotros creéis que se puede transgredir yo creo que sí y sobre todo cuando vamos conociendo algunos de estos perfumes que son como poco interesantes aquí veis que tengo el vial de italian angel bueno ángel italiano que podríamos esperar de él pues os lo voy a contar porque me ha resultado sumamente interesante curioso lo que he vivido mi experiencia olfativa con este perfume de acuerdo vamos a ir primero a su descripción y os cuento este perfume es del año 2015 es de la familia oriental vainilla sus notas de salida son el vetiver jazmín y rosa notas de corazón plátano y cacao y cacao y notas de fondo tabaco cítricos y café primero en la descripción a mí me choca ver notar que no las notas cítricas en lugar de indicarnos que las vamos a encontrar de salida nos dicen que las vamos a encontrar del fondo del perfume y claro yo os digo cuando vemos este tipo de perfume con plátano jazmín rosa casi os podríais hacer a la idea de cómo va a oler verdad dice es un perfume de fruta y flores pues no completamente no porque yo al probarlo me he llevado la mayor sorpresa e impresión de mi vida con este perfume que su aroma no te fíes de las notas que te cuentan porque su aroma es un choque a tu olfato completamente impresionante este tipo de perfume es de que cuando lo pruebas primero las sensaciones a la que fuerte porque tiene intensidad cuidado este perfume ya es intenso de acuerdo y la primera sensación es quién se va a poner este perfume madre mía cuidado que lo que te llega al principio del olfato es muy fuerte con esto ya os digo que tiene una intensidad importante y este perfume es un monstruo de duración este perfume o sea me pase todo el día con el puesto en la piel mira usé esta cantidad de acuerdo casi casi medio medio vial y ya dije esto es mucho porque y me duró si te digo 12 13 14 horas no lo sé muchísimo muchísimo eso por un lado la sensación olfativa de este perfume no se parece en nada a lo que puedo leer de él al principio fue un choque herbal balsámico a mi olfato no sea lo que os voy a hablar no tiene nada que ver probablemente con las notas que nos cuenta del perfume pero es como yo he sentido el perfume y lo que a mí me ha expresado de acuerdo al principio es una explosión balsámica pero de esto que dices de verdad este perfume tiene menta hierbabuena eucalipto que tiene no son las notas balsámicas que le ponen a los perfumes masculinos que te mezclan con los cítricos no es un aroma herbal balsámico que yo no sé la planta del tabaco el vetivert no lo sé pero de repente con lo que me con lo que me puse hace así y me llena el olfato me lo me llena el olfato de ese aroma herbal aromático que digo uva esa es la sensación no completamente una sensación que no me ha pasado antes con otros perfumes es que hay otros perfumes que al ser muy intensos me colapsan el olfato dejó de oler por momentos uno de los de los dos partes se te inflama y solamente puede respirar por un por un orificio y sin embargo este este perfume me abrió las fosas nasales ya lo sé si quiero lo que estoy contando es de otro mundo del perfume pero es que es verdad vale o sea cuando lo vuelo estos aromas aromáticos aromas aromáticos de eucalipto de lo que sea de lo que sea que lleva este perfume me abre las fosas nasales y no sólo no dejo de sentir el perfume sino que es como si me hubiera destapado la nariz y pudiera sentir este aroma de un modo extra extra si os podría decir que entre medias puedes notar el aroma de un plátano pero no es un plátano dulce olvídate de los perfumes que te metan frutas tropicales ni nada no 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 olvídate por supuesto que vas a sentir esas notas que nos encontramos no el cacao la rosa si sientes que debajo de este aroma herbal hay un mundo hay un mundo subterráneo de flores de cacao de plátano lo sientes pero para mí en ese momento lo que más llenaba mi olfato eran esos aromas super herbales que llenaban mi olfato y al principio cuando era esa bomba olfativa que yo digo cómo voy a ponerme este perfume van pasando el tiempo van pasando las horas y como este perfume me hacía sentir al completo el aroma que llevaba lo aspiro lo siento e incluso me lleva a disfrutar de él todo el momento que dices ala qué fuerte pues después esos aromas se transforman y vas disfrutando de su aroma de un modo excepcional me fui a la cama con este perfume imaginaros monstruo en duración un monstruo me pasé todo el día con él la verdad es que terminó siendo muy agradable sentarme a trabajar con aspirando este aroma porque es que encima lo que me había puesto de cantidad es que me rodeaba sentía ese aroma que te llena el olfato y era toda una sensación y me relajé trabajando me sentí muy a gusto llegó un momento en el que me sentía cada vez más y más atraída por este perfume que me resulta dentro de lo extraño que me es leer un papel donde siento unas notas y que digo tiene algo que no te lo cuentan que es de otro mundo de otro mundo de la perfumería pero que es atrayente es misterioso es atrayente y es distinto sinceramente dentro de lo complicado que es explicaros un perfume que no huele exactamente a lo que nos cuentan os voy a decir que para mí de lo más atractivo y atrayente que ha resultado este perfume es probar algo completamente distinto de lo que hay en el mundo de la perfumería cuando estás probando perfumes todos los días y estás dentro de por ejemplo la perfumería de diseñador la perfumería comercial y pruebas un perfume que dices huele bien es agradable pero es un perfume para que todo el mundo lo lleve para que todo para que guste a todo el mundo que todo el mundo lo puede llevar y que está hecho para agradar a todo el mundo y sin embargo me encuentro con un perfume que digo este no le va a gustar a todo el mundo este ha estado a este poquito de que para mí fuera horrible pero sin embargo es completamente distinto me ha provocado sensaciones me ha llamado la atención por tener por ser impactante y por tener un aroma distinto y ese impacto olfativo que te crea y al final lo he disfrutado probablemente no es un perfume para todos para aquellos que les gustan ese perfume que puedes llevar en cualquier momento este va a ser un perfume para los curiosos del mundo de la perfumería os voy a dejar aquí y os dejo abajo enlaces a la página web de esta perfumería para que la descubra es un poquito y por supuesto seguiremos descubriendo perfumes de la casa podrío continuaremos un beso enorme a todos nos vemos en el próximo vídeo